Nosotros hicimos un trabajo con las empresas que expenden bebidas alcohólicas y bueno, indudablemente el aumento de la venta de bebidas alcohólicas va de la mano con el aumento de los accidentes viales que tenemos en nuestra ciudad. Somos en Argentina la ciudad con el mayor índice de mortalidad por accidentes de tránsito y estamos número 19 en el mundo según un estudio que hizo una organización colombiana y bueno, la verdad que es preocupante porque los números no acompañan a las acciones que por ahí estamos haciendo nosotros y vemos una desidia desde el Estado porque tampoco cuando salimos a la calle vemos que hay mayor control de alcoholemia, mayor control del Estado en lo que tiene que ver con la conducción de los platenses. Superando los 20 grados sabemos que las empresas que expenden bebidas alcohólicas hablan de bultos. La venta de los bultos se duplica, es un 100% más y pasando los 25 grados a 30 grados hablan del 200% más de la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad. Nosotros no tenemos control de alcoholemia, nosotros no lo vemos. Salimos los fines de semana, tratamos de observar cuáles son los lugares donde están haciendo controles para también tener noción de qué están haciendo, qué se está haciendo del Estado, pero no lo observamos, no hay. Sabemos que la 520 es una autopista donde hacen acostaditas, donde están las motos. Tenemos en la zona de Abasto y Romero un lugar donde todos los fines de semana estamos teniendo personas graves, con accidentes graves, que terminan todos en el Hospital de Romero y no hay controles. Ahí hay una zona vacía, una zona liberada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!